Se encuentra en un portal muy pobre, el niño de María y José El niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Adoremos al niño que acaba de nacer En un portal muy sola, sobre vano, espiritando entre la mula y el buey La Virgen no adormecer El buey le da calor Y todos los pastores de rodillas le adoraban por ser nuestros salvajos Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, ven, mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, ven, mi amor Hoy suenan todas las campanas, alegres porque ya llegó Del cielo nuestro niño falló, el niño que veló nació Ven, ven, ven y sube, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven y sube, ven, 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 mi amor Ven, ven, ven y sube, ven, 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 yo lo quiero yo Ven, ven, ven y sube, ven, 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 mi amor Allá por el oriente, salía una gran estrella, avistando a los reyes que en Belén había nacido el rey de la humanidad. Los reyes visitaron al niño rey de Dios, todos le llevaron a Doña y el Inciencio que enseñan de adoración. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Diciembre nuestro mes de gloria, comienza de la redención, la paz a nuestras almas ciegas, trayendo nuestra salvación. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi amor. La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado de la planta fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Con mi burrito sabanera voy al camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Voy al camino de Belén Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que vamos a ver al Jesús Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Noche de paz, noche de amor Todo, todo duerme en terredor Entre los astros que esparcen su luz Ven y anunciarlo al niño